Radio Levi TV Las plumas del ángel La caricatura radiofónica de los tres balones políticos Y son las plumas del ángel A punto de cumplir nueve años Y se rumora que este año los diputados locales anduvieron muy trabajadores Y algunos como Rigoberto Salazar asegura que han revisado con lupa Casi con microscopio cada uno de los números En las cuentas públicas O sea, todo se ha analizado Decir que esto es like, que esto es superficial Después de cinco jornadas de trabajo Cinco días de trabajo con cuatro horas diarias Cuatro horas diarias Yo vi que vengo cansado de trabajar todo el día Decir que fue like Bueno, pues es su opinión Se respeta Oye, oye Pero entonces por esas cuatro horas Te pasaron los más de mil ochocientos pesos que ganas diario Oye La gente anda preguntando En qué trabaja el muchacho Y al muchacho que le costó trabajo hablar en público durante la Feria del Libro Fue el Coordinador Estatal de Fomento a la Lectura de la Secretaría de Cultura Esaú Hernández Quien hizo la presentación Inaugurando formalmente la Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil Quisiera presentarles a la licenciada Almadelia Arreola de Angano Directora, perdón, presidenta del voluntariado estatal del DIF Oye, ¿ya no es esposa del gobernador Mario Anguiano? Adiós, querida esposa Almadelia Arreola de Angano ¿Qué te pasa, chiquillo, qué te pasa? ¿Sabéis lo que esta palabra significa? Directora, perdón, presidenta del voluntariado estatal Oye, oiga mi dirigente del PRI, Martín Flores ¿Qué le pasó al muchacho? Bueno, le traicionó el subinconsciente ¿El qué qué? Le traicionó el subinconsciente ¡Órale! Subinconsciente ¿Y qué es eso? Es cuando tú sabes lo que va a pasar y estás viendo lo que viene Aunque sea adverso, lo dices ¿Usted no lo sabía? Yo me acabo de enterar, oígame Es el alcalde de Colima, Ignacio Peralta Quien quiere que todos sepan Que hay muchos deudores del predial en el municipio Por lo que encarecidamente les pide Si todos los ciudadanos colimenses morosos que no han pagado predial De hoy a mañana Amanecen y dicen Voy a pagar mis contribuciones Es una obligación y la voy a pagar Si eso sucediera con todos Mañana entrarían 80 millones de pesos al ayuntamiento Y yo resuelvo absolutamente todos los problemas Pago la deuda, etc. O sea, el efecto sí sería Maravilloso corazón Maravilloso No paga No dejes nunca de soñar Yo te olvido Y son las plumas del ángel